En esta cuenta no nos duran los perfumes, ¿no? Esas bendecidas que se despiertan al día siguiente y todavía huelen un chingo, no nos somos de esas. Así que cada vez que me compro un perfume nuevo y me funciona a mí, es mi deber ciudadano compartírtelo. Esto de probar nuevos perfumes ya se ha convertido en mi obsesión, así que llegué con la señorita al mostrador y fue que, wey, muéstrame los perfumes dulces que tienes. Digámosle hola a Jean Paul. Me recomendó mucho la marca de Jean Paul y ya me empezó a enseñar. Y me dice, mira, este cautiva, encierra, es sexy y yo no sé ya más. Ese, ese dámelo. Se llama By Night Scandal. Su p*** madre. Parece lata de frijoles. Oigan, aparte se nota que es muy sensual porque tiene unas piernescillas ahí volando. Sabrá Dios quién es la muchacha. Vamos a aplicarlo. Son las 11 de la mañana, voy a esperar unas horas y ahorita regreso. Por favor. Dejo mucho que desear, la neta, no han pasado tantas horas y no siento que huela mucho. Tal vez no me puse lo suficiente, voy a darle una segunda intentada. Jesús del güero.